Llegará un día que acontecerá algo asombroso y lo anuncia Jesucristo en el Evangelio de hoy. Dice, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos sus ángeles con él, imaginaos la movida que va a haber aquí. Dice, se sentará en el trono de su gloria y ante todas las naciones y entonces separará a las cabras de las ovejas, a los buenos de los malos. Y a los buenos les dirá, venid vosotros, benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me disteis de comer, cuando tuve sed me disteis de beber, cuando fui forastero me hospedasteis, cuando estuvo enfermo me vinisteis a visitar y en la cárcel también. Y entonces lo justo le preguntan, ¿y cuándo hemos hecho nosotros eso contigo, Señor? Si nunca te hemos tenido que ir a la cárcel, si nunca te hemos visto desnudo para darte ropa. Y el Señor les dice, cuando cada vez que lo habéis hecho con uno de los que lo necesitaba, con uno de estos más pequeños, con uno del que estaba desnudo, enfermo, encarcelado, cuando uno ha tenido hambre y le hemos dado de comer, cuando hemos sido generosos con el corazón, lo hemos hecho con Jesucristo. Y en el cielo se está tomando nota de todo. No porque sean ventajistas, sino porque es justo. Estamos aquí para algo, no para nada. Jesucristo. Jesucristo.